¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no es para jugar Se van a ojar las días Porque no te prestan las cosas Mirá, mirá todo el agua que hay Mirá los patos ahí Mirá, esta cajita de la luz ¡Suscríbete! 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 No hay engine ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Papá mía! ¡Por qué estás muy bocado, desde el color que se producamos? ¡Suscríbete! no lo bajaste y bajaste aquí y voló la ropa en esa llave de esta la traba de la... no yo tenía un candadito chiquito no voy a ver si se encuentro ¿qué es acá? ¿qué es acá? acá se da como cosa acá se da como cosa pero no tiene que hacer por el lado y eso no tengo lo que llamas como vino los papás nunca volvió no 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 y mancha ya sabes no y mancha ya sabes ¿qué crees? no no se puede sacar más porque ahí está trabado ¿lo ves? está trabado con el asiste con la pierna tú le crees que mete a la pierna parala aquí no la abra porque está seguro que cobra no 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 el brazo es duro y te lleva la madera para que te vuelva y te la damos y hay que verlo el tirao de ahondás no, este uno está en el mapa de la derecha y claro, esto se lo te va a dar es que hasta el examen la otra y ya ¡Suscríbete! La gente se arrancó para poner todos sus bolos. ¿De atrás? Muchos de los que pudieron los sacaron, los llevaron a otros lugares. Muchos se descubrieron en el agua. Trabajaba la gente día y noche. Me contaba a Pancha que andaban los calabazos, los calabazos explotando en el agua. El primer día dije que la gente se pagaba con la cosecha en el campo. Y era una calabaza, los calabazos. Y ahora nos andaba para el poco, veníamos. No están en el agua y les da una pena, porque la ciudad es todo un sacrificio. Es más que la gente vive de eso, viste que... para vender y qué sé cuánto. Y los chicos están acá, no están algunos. Pero ya, dale. Los chocos están aquí. Mira, esa está% la Payón. ¿Cuánto tiene enlace nuevo? ¿Cuánto tiene enlace nuevo?